N.I.C.K. Yeah No hay excusa Haciendo gira en China y hasta Rusia Con los número uno en vivo le usa Con una tincha negra papi yo no soy medusa No, no Que cojones Niki gasta chavo con cojones Cada seis meses llega una guagua nueva Y una mansión que tiene doce habitaciones Yeah Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Ellos grabaron como más de cinco discos Y yo nada más con el perdón Le hice más de diez millones Yeah Y si no me cree pregúntale a Sony No me hace falta hablar de chavo en las canciones Yo que estaba pagado y pelado Y en dos años me hice dueño del money Richard, Billy, Roller Lo que busqué yo lo tengo Hublo me llamó Te embajador Sigo expandiendo La cuenta Y la calle se calienta Cuando saco nuevo disco rompo ventas Y esto no es de dos días Ya tú lo sabías Niki mata desde los noventa Estamos sonando en la radio También en el cine Pregúntale a Will Smith Pa' qué esto vine Pasó la alfombra tranquilo Mostrando los dientes ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Dímelo No me tiro Espérenme La pifa me invitó Pa' la copa del mundo No me gusta frontear Dime si te confundo Chequeas de regalías Por cada segundo Ya Ya corre Las dos traídas Tú sabes cómo es Ya yo ni veo Y celebro cómo es Je Uh Saga White Black Reggie el auténtico Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No hay excusa Le dice la Una trampa Primero se deja querer El no me cae del cielo Y luego te deja caer La huella No me quiera que pase Gente, ¿cómo estamos? Estamos en uno directito Para el canal Pez, corazones Pa' Estamos jugando Un poquito de Among Us Among Us Among Us Silvuciones Ya guacho ¿Qué pasó amigo? Ahora sí voy a hablar Ya guacho ¿Qué pasó amigo? Ahora sí voy a hablar Ahí sí Ya, anoté el código La mierda Dije que anoté el código La mierda Espera Bueno 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 Estoy escuchando Amigo Crazy Oh, sí Se acabó La cuarentena No Ya guacho Guacho Mateo de mía te dije la re concha de tu madre No hay excusa Esto para mi mismo Buena pozo la barrieta ¿Cuál es el código? Las dos personas que están en el directo fue que comenten, brothers Ya, amigos Ya, no tengo código Dale Ya, no tengo código Ya, no tengo código ¿Cuál es el código? Espérate primero, voy a ver si Ya, no da Le da, tada I, D, D I, D, D U, V, R, Q I, D, D U, V, R, Q Ya, Mateo Juan, no hay que llamar a Mateo porque Mateo se, no se como se salió ¿Lo ha dañado? Ya, chau, ahora te diante, también te diante a ti Te diante a ti Te diante a ti, Mateo Te diante a ti, Mateo ¿Lo ha dañado? Mateo, ahora te diante, también te diante a ti Ah, ya Ya, tú eres impostor, ¿no? Cúrcate vivo con lo que te vio Sí, pa ¿Pero? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Piñera, culiao Cúrcate vivo con lo que te vio Cúrcate vivo con lo que te vio Le nota más al ritmo del pavo Cúrcate vivo con lo que te vio Cúrcate vivo con lo que te vio Ahí está Ya, chau ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, amigo! ¡Vámonos, amigo! ¡Volga a la cámara! ¡Vámonos, amigo! cero mi amigo se llama dios te amo y dice te amo demasiado ¡Juan! ¡Juan! ¡Tira la de mí! Amigo, la concha. El café. Oh, el morado, el azul, qué wea. Amigo, mis compas se salieron. Amigo, mis compas se salieron. Nada, es lo que hace la crió. Concha y tu man esta vez se salieron. ¿Qué? Nada, dije, amigo, se me salieron mis compañeros. Y no, es una broma. Joder, creo que el juego se me travió. ¿Sí? Es como que no me dejó, voté por el rojo y no me dice. A mí tampoco. Ya, igual tenés votado por el rojo. Mejor lo autorizaron. ¿Qué? Qué verga. Amigo. Pero si yo voy a ver el rojo. A ver, no me digas que sí se puede. No me digas que sí se puede. pa casa gorda puta pero soy genio y cerras pelotudo ya es tonta y más de este bonoborado también me uso ingeniero nadie ha reportado y más de como a 5 en la nana reportado bueno con su madre no puedo me mataron me mata juan pablo se me esta escuchando la fea vamooo soy el mejor expostor del mundo bro soy el mejor expostor del mundo bro te doble la mano que mami no cofe salen 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 yo quiero una partida de la mierda hermano yo no la veo yo no la veo se acabo la cuarentena a jorjito es el nombre de pieza con g cierto qué jorjito su nombre es con g o con g con j no se lo apagó el celu y tu celular está apagado también y tu otro celular y tu otro celular el otro también se apagó me ha culado mentiroso ser el hueón nuevo el primer celular está cargando porque me quedo como 5% de batería ya anota el código aquí ya anota z w y pq ¡Apúrate! 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 ¡Mierda! ¿Te metiste? No. No pude. ¡Puta! ¡Saco, wea! ¡Quirí! Si me toca sin importar me salgo, si no, no. No sé si me metes. Sí, fulante, me voy a la mierda. ¡Ya, anota por ti! ¡Ahora sí anota! ¡Rápido! ¡Y! ¡Y! ¡R! ¡H! ¡Y! ¡R! ¡R! ¡H! ¡R! ¡R! ¡H! ¡C! ¡C! ¡Y! ¡Q! ¡Apúrate! ¡C! ¡Y! ¡Q! ¡Para fin! ¡Ahí está! ¡Jorgito! ¿Qué fue? ¡Ahí está! ¡cient inigten a un corazónbudente! ¡Bueno no! ¡Jorgito! ¡Ahí está! ¡Hmm! ¡La cuarentenaah! que se han visto en el chat dice chica mala si voy yo ¿Lukas? ¡Vame un amigo! ¡Ah amigo que lenta los diagros! Si no lo quieras me pasen algo ¿Vamos a los camarones o no? ¿Lukas? ¿Vamos a la cámara o no? ¡Lukas! No Bueno Chao ¿Alguien reportó? ¿Qué reportó? ¿Qué reportó? Este ve el este lleva así Viene 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 en que yo estoy también en directo un concurrero la forma no hasta la mierda amigo cuando conozco la última vez nada de que soy yo un día gustando larvas Aún es que soy yo, ahora estoy acusando a la garba. Rebuete un mundito de que me enamoren. Juan, se me botan a mí y yo soy... Juan, se me botan a ti y eres tú. Juan, se me botan a mí y yo soy... Juan, se me botan a ti y yo. ¿Qué tal? Juan, se me botan a ti y yo. ¿Qué tal? Sigo en mágica, culero Ya, ¿por qué me seguís? Prende la C, booty Se acabó Ya me dejen de repetirlo Ni una Buena lagra De volante voy a continuar Pero lo continuaré No, 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 no Puta, Lucas y con tu puta madre que ha sido mal A ver, debería ser un minuto en la casa Lucas, primero que todo, si se querís tú Jorjito me di algo Juan, creo que eres tú No, yo no soy guacho Ojalá fuera yo El azul Ah, no, es el verde ¿Por qué lo votaste, Juan? Por... No sé, no recuerdo Votaste por mí, te caché Aparte del roncito Con Sower, Cherry, R, Ar De la música, votar Buenas, Bastián, Juan, Juan, Maragón Sí, yo Arde la música, votar Una, con el culo en la pared Mátame en la cámara Mátame en la cámara Mátame en el hijo de la cámara El perro con chino ¿Sabía que eres? Lucas, eres un jodido hijo de la remigre puta Escúchame Bien pendejo Cállate Que guéa Cállate 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 Se pregó me ofreció para mi esquina, que me miraba todo en mí. Y ahora, confía. Lávate el foto con mi bebé. Ya, chau fea. ¿Todo en futuro? ¡Ay, chico de madre! y chato que amigo Pone el culo en la pared para ir a esta carne Hay una que se llama pichula ¿Y qué te gusta? Esta es la que te gusta a ti ¿No te gusta? Opa, narva que les vea Para llevar de... No era nada ¡Sale! 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 ¡Anota el código! Vale I, L, D, F I, L, D, F W, Q W, Q No, me digas que no entré ¿Te dejó? No, no, no me dejó Oye I, L, D I, L, D F F W Q Q Ahora voy a entrar Entra El paper El paper El paper Quédate ¿Qué dijo? ¿Qué? Mejó El paper Éste es más mejor el otro de Samane Éste es Juan ¿Qué? Y ya está listo. Fede Vigevani Me ha suscrito a su canal 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 Me ha suscrito a su Me ha suscrito a su canal 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 Me ha su canal Me ha suscrito a su canal Me ha suscrito a su Me ha suscrito a su Me ha suscrito a su